La vida y la muerte hay un espacio y con el lujo se mantiene con el mar Yo con el viento, yo soy muy sincero, a veces te pido y a veces me muero No voy a dejar de jugar, si ustedes quieren me pueden contar Tu vas a ir para llenar, porque la estrella te da, la felicidad no va a faltar No voy a dejar de jugar, o solito más puedes pelear, pasé tu trabajo No voy a dejar de saber del río, eso Ahí le va, vamos así No voy a dejar de jugar, yo voy a dejar de jugar, no voy a dejar de jugar Y de todas maneras, amigo de los favoritos, Alba Manto País, ¡eh! ¡Eso! ¡Ojo! Y arriba el campeón de los ríos, ¡sí señor! ¡Som! Por las sombras de Globo ¡Estamos empezando a la enfermedad! ¡Oh, Dios mío! ¡Noró en querida! ¡Noró en querida! ¡Noró en querida! Pero enseguida es el maldito Perico que yo soy un volante Maldito de este paso será el maldito 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!